Bueno, pues nada chicos, buenas tardes y espero que hayáis disfrutado del vídeo, con lo cual nos tenéis aquí a los tres speakers para cualquier duda o cuestión que queráis plantear, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Os damos la palabra, se supone que sois ahora vosotros los protagonistas, nosotros ya hemos hablado mucho. Sí, los profes, que estaba la sala llena a rebosar, muchos más que vosotros, nos lanzaron estas preguntas. También Fernando, que no pudo estar, te la repito, ya lo sé, no te preocupes, es por ponerte a la actualidad informado. Salta un profesor y dice, y al final, ¿quién es más peligroso? ¿El filósofo o el científico? ¿No es eso? Bueno, yo respondí primero, si te parece, como no estabas tú. Yo lo tengo clarísimo. El más peligroso es el filósofo. La historia de la humanidad está llena de ideas filosóficas que se han vuelto locas cuando se han intentado llevar a la praxis. Lo que no sé es el alcance de las locuras de la ciencia en el futuro, porque, claro, esto es absolutamente novedoso. Pero mirando para atrás ha sido la filosofía. Desde el primer intento de Platón de crear una república perfecta que excluía a los poetas y que excluía a todos aquellos que no pudieran entrar en la jerarquía de la república perfecta, expulsándolos, por decir algo suave, hasta las últimas utopías filosóficas. Comentaba un libro que a lo mejor en alguna clase lo he comentado de Yvonne Segat, los filósofos de Hitler, cómo toda la inspiración que hay detrás de los grandes totalitarismos del siglo XX es filosófica. Es el marxismo, quiere montar un paraíso en la tierra. Cuando se explicaba Marx lo veíamos, una réplica del éxodo, una especie de mesianismo político que quiere reproducir el esquema del faraón, la esclavitud en Egipto, el desierto y la tierra prometida en la esclavitud del obrero, en la diagnosis de la maldad del capitalismo en sí misma, la dictadura del proletariado como el tiempo del desierto y el paraíso comunista. Esa locura ha supuesto millones de muertos para la humanidad, o la locura de la razón ilustrada, de la revolución francesa, que en el nombre de la razón tuvieron que inventar la guillotina para poder matar rápidamente a todos aquellos que se oponían al plan de que el pueblo es la última voluntad. Y en el fascismo exactamente igual. La filosofía no se le puede atribuir a Nietzsche ser el inspirador del nazismo, pero el nazismo sí se inspira en las filosofías del superhombre y de la teoría dialéctica del amo y el esclavo y del señor y del siervo. Y eso también ha supuesto millones de muertos. Mi hipótesis sería, y en el futuro, una combinación letal entre estos filósofos que hablan de la ciencia y que la quieren implantar como la verdad sobre todas las cosas, mezclados con decisiones políticas y con grandes avances científicos podrían causar una catástrofe parecida a la que hemos vivido en el siglo XX. Pues como yo soy muy pesimista, dije que sí. Bueno, de todas maneras, yo tengo que decir que aquí donde le veis el profesor Barahona es bastante pelota. Y permitidme que le acuse de ello, porque esto que afirma lo está afirmando delante de vosotros. Pero anda que no ha habido lecciones magistrales y otros auditorios donde bien que ha echado la bronca a los científicos. Entonces, yo creo que para ganarse vuestro amor y cariño, ahora le da la vuelta a la tortilla, dice que los peligrosos son los filósofos. De todas maneras, fijaros, yo por matizar también, yo creo que ni el científico ni el filósofo son los peligrosos. Me refiero que a fin de cuentas, Mendel no es el peligroso, sino que el peligroso, sea ya un filósofo o sea otro científico experimental, es el que, por ejemplo, pretende de alguna manera extender los resultados de Mendel a la sociedad humana en su totalidad. Que es un poco lo que estaba comentando justo ahora Ángel. Cuando, bueno, pues a finales del siglo XIX se descubren esas leyes de la herencia y entonces la sociedad dice, ah, ya tenemos aquí las claves para entender cómo funciona todo lo que tiene que ver con una dinámica asocial, la heredabilidad de los talentos, etc. Y entonces, bueno, pues simplemente cogemos un resultado que aplica a un aspecto de la realidad y hay una serie de personas, me da igual que sean científicos experimentales, me da igual que sean filósofos, que sacan de contexto ese resultado parcial en el sentido de que es parcial puesto que aplica solo a un aspecto determinado de la realidad y pretende explicar la totalidad de esta a partir de ese resultado parcial. E insisto que eso puede ser un científico experimental, a fin de cuentas, pues ahí tenemos a gente como Richard Dawkins o Stephen Hawking, por ejemplo, que ellos eran científicos experimentales, pero de alguna manera llega un momento en el que dejan de hacer ciencia experimental para pasar a hacer filosofía o se puede ser también un filósofo. ¿De acuerdo? ¡Ahí hay una pregunta! ¡Bien! Punto extra para el caballero. Bueno, que yo creo que, por ejemplo, él ha puesto el ejemplo de que los filósofos son los más peligrosos, pero por ejemplo Einstein fue quien inventó la bomba atómica y en ese modo yo creo… No. Bueno, lo que iba es que yo creo que es peligroso tanto el filósofo que se deja manejar por el científico de mente perversa como el científico que se deja manejar por el filósofo o con un fin que no está de acuerdo con la sociedad. O sea, no sé. Eso. Pero, ¿hay alguna pregunta? Es una aportación. Ah, es una aportación. Eso lo que quiere decir es que ¿quieres que yo conteste a la pregunta de Maite, a la inicial? A ver, yo creo que ni son peligrosos los filósofos ni son peligrosos los científicos. No hay por qué compararlo porque ninguno de los dos tiene peligro. Los peligrosos son los malvados. Y detrás de cada una de estas aportaciones filosóficas y científicas siempre hay malvados. Einstein no inventó la bomba atómica, la inventaron otros. Marx en sí mismo no era peligroso. El peligroso era Stalin. Así podía seguir y seguir y seguir y seguir. En el debate se ve bien que estuvimos diciendo que el problema es cuando la sociedad coge y saca de contexto lo que no debe. Entonces, yo me niego a contestar a la pregunta de si la filósofos... En eso estoy radicalmente en contra de Ángel. Los filósofos no son más peligrosos que los científicos. Yo lo he hecho por peloteo. Para nada. Son gente bien interesante. Sí, sí. Yo creo que es el hombre que aprovecha ese conocimiento, las ideas y hace un uso perverso de ellas. Ahora ya sin bromas. Bueno, yo creo que quería decir... Voy a hacer la pregunta pero luego voy a decir por qué la hago. Si el problema que hay, la barrera que yo veo más grande es el lenguaje científico. Creo que la barrera entre la ciencia y la filosofía y quién puede ser más malo o menos malo, el científico al final tiene un montón de problemas divulgando el conocimiento, en mi opinión, porque no es algo de lo que puedas hablar con cualquier persona que no tiene una formación científica. Yo, por ejemplo, con mis amigos no puedo comentar el descubrimiento... Bueno, esto que se ha hablado ahora del SIDA, que había una terapia en la que había salido. No es una cosa que puedas comentar con tu padre, con tu madre. Si no lo comentas con alguien que tenga una formación científica no vas a llegar a nada. Y, por ejemplo, estoy de acuerdo en lo que decía esto antes, Fernando. Por ejemplo, Norman Borlock le dieron el premio Nobel de la Paz por conseguir unas variedades de trigo que han salvado a millones de personas de morirse de hambre. Y, en cambio, ahora, con los productos transgénicos para mejorar la producción, hay una gran campaña en contra de ellos. Y yo creo que esa gran campaña se fundamenta en la falta de información de las personas, la demagogia que hay contra los transgénicos y contra los avances científicos. Y me estoy yendo por las ramas y ya no sé muy bien qué iba a preguntar. Eso, que yo creo que el problema que hay es que el filósofo tiene más facilidad para llegar a las personas que un científico. ¿Tú has intentado leer a Hegel? Bueno, sí, a ver, obviamente hay una dificultad distinta. Desde mi punto de vista, absolutamente comparable. O sea, estas personas utilizan unos términos que yo creo que no llegaré a entender nunca. Es decir, pero, aparte de eso, que, bueno, fuera de bromas, es cierto, o sea, el problema de la divulgación, no de la ciencia, sino del conocimiento, es un problema al que se afronta, al que se enfrenta a esta sociedad de una forma perentoria. Porque, como cada vez tenemos más conocimiento a todos los niveles, y luego, respecto de eso que dices de la transgénesis, no seas ingenua, se fundamenta en el desconocimiento, pero tiene unos intereses económicos clarísimos. Me refiero a la oposición en Europa, que solo es en Europa, a la implementación de la transgénesis. No seas ingenua. Eso no te lo puedo decir en público. Pero te lo puedo decir en privado, si quieres. Pero es verdad que con la comunicación de la ciencia, con la comunicación de la filosofía, al final nos quedamos solo con cuatro topicazos, cuatro conceptos, pero que son los que luego la masa, macera y pone en marcha. Entonces, a Hegel no lo entiende nadie, prácticamente. Bueno, yo creo que sí que lo he entendido un poquito, porque me lo leí, sí. Pero al final uno se queda con el tema de la dialéctica, de la negatividad, de la antítesis como la fórmula positiva, de crecer, de hacer una síntesis. Y eso de la negatividad, traducido para el lenguaje de la calle, es que la violencia colabora a crear una sociedad pacífica, o a generar un mundo nuevo. Eso es lo que se queda en el manifiesto comunista, que es un panfletillo para el público analfabeto, que es la traducción de izquierdas de la dialéctica hegeliana. Nadie ha leído a Hegel, pero eso sí que queda ahí en lo profundo. Pues con la ciencia yo creo que pasa un poco lo mismo. Sin duda. Y solo por también añadir un detalle más, es que yo creo que esta cuestión sobre la divulgación de la ciencia, ni siquiera los propios científicos somos ajenos a ese problema, porque ¿cuántos biólogos evolucionistas sabrá hoy en día que lo que han aprendido es una interpretación determinada de la teoría de la evolución de Darwin que ya entienden como definitiva, cerrada, absoluta, y que no cabe lugar a otras interpretaciones? Es decir, que nosotros los propios científicos también somos herederos de una determinada interpretación de nuestras propias teorías científicas. O sea, que la cuestión de la divulgación no solo a la sociedad en general, sino a cualquier científico profesional del ramo es un elemento crítico, creo yo. Hola, bueno, respeto, quiero hacer un comentario al que ha dicho Carmen, y bueno, que muy bien lo habéis dicho, pero que al final es un deber del científico, tanto del científico como del filósofo, hacer que esas personas te entiendan, incluso si no son científicos y no son filósofos. Y cuando tú les haces que te entiendan, luego ya es cosa suya si tienen la visión crítica o no para plantearse si estas teorías son ciertas o no. Y mi pregunta es, habéis estado hablando en la charla, sobre dónde empieza la ciencia, dónde continúa la filosofía, si uno está por encima del otro, que hemos concluido que están al mismo nivel, pero que unos van a llegar al qué y otro al cómo. Pero y si todo esto estuviese mal y que realmente no hay una y después la otra, sino que se entrelazan no solo en esa franja de grises, sino desde un principio, que es como son dos planos de una misma realidad, y que si no los comprendemos a los dos a la vez, no mediante el diálogo, porque el diálogo nunca el que transmite, transmite todo lo que quiere decir, y nunca el que recibe, recibe lo que el otro le transmite, sino que necesitamos una formación conjunta de unos biólogos científicos, perdón, biólogos filósofos o unos filósofos biotecnólogos, que hagan que estos dos campos de la realidad sean uno solo, y entonces empecemos a comprender las cosas de una forma que en toda la historia de la humanidad no hemos comprendido por el hecho de querer siempre separar una cosa y otra. O sea, esta es la primera pregunta, si esto es una posibilidad. Y la segunda es si es posible para el ser humano alcanzar este punto de conjunción entre las dos esferas de la realidad. Vale. Yo, mira, en relación a esta pregunta, te puedo decir dos cosas. Lo primero, y esto ya salió y lo comentamos en el debate con los profesores, al final lo importante no es la ciencia experimental, la filosofía, lo importante es la realidad y el acceso a la realidad. Obviamente, esa realidad es tremendamente complicada y no se puede abarcar empleando una única metodología que en buena medida es lo que define una ciencia u otra, sea experimental, sea especulativa. Entonces, es verdad que decían en el siglo XVII el último gran sabio que sabía todo de todo era Laplace y desde entonces el conocimiento se ha hecho tan complejo que necesariamente pasa por la especialización. Pero al final lo importante es eso, es la realidad, no el que yo afirme desde la ciencia experimental y mi verdad y mi verdad, y entonces está por encima o por debajo de la filosofía de Ángel. No, lo importante es que los dos tenemos que ir de la mano a ese conocimiento de la realidad. Y lo segundo que quería decir es que os recomiendo que cuando menos habléis, si no os atrevéis a leer, que leáis la tesis o que habléis con David García, vuestro profesor, doctor David García, precisamente porque su tesis doctoral trata sobre la transdisciplinariedad, que tiene que ver mucho con esto que tú estás comentando, el cómo conseguir realizar ese camino para acceder de la manera más completa posible a la realidad. Mira, yo, es insistir, por lo cual voy a ser muy breve, pero para hacer lo que tú pretendes o lo que tú propones, que es absolutamente necesario, yo creo, lo que hacen falta son instrumentos, como para todo. Y los instrumentos, eso lo hemos discutido en el debate, se tienen que crear, porque si no seguiremos unos dando una clase y otros de otra y no nos entenderemos. Esos instrumentos a nivel universidad tenéis el lujo de estar aquí hoy. A nivel, con eso lo que tengo todo dicho. Y a nivel sociedad hacen falta instituciones. Instituciones en donde eso se produzca. En la ausencia de instituciones, eso nunca pasa nada. Porque además es un efecto que se retroalimenta. O sea, si hay instituciones para promover esas discusiones, se genera más interés. Y el interés hace que las instituciones fueran… Pero hay que romper el hielo. Y desde mi punto de vista, es la creación de instituciones. Muchas sociedades que no lo han hecho. Y las que lo han hecho son las que les va mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. El único tema es lo difícil que es la traducción de códigos. Porque cada uno habla un lenguaje distinto y en el fondo cada uno se… de alguna forma se blinda en su ignorancia. Y ahí es donde está el problema, la inconmensurabilidad del lenguaje. O sea, tú le preguntas a un australiano que siente cuando ve un conejo, no te lo puede traducir. Si le preguntas a una compañera tuya, dirá un… Es la forma de ver el mundo, el código en el cual ha interpretado los signos, hace que sea intraducible la semántica de una sola palabra. Imagínate si hay que traducir un código sobre los niveles de realidad, como pretendía Javier. Es complicado, pero yo creo en ello. Por eso en esta universidad el tema del repensamiento es una de las banderas. Hay que pensar la ciencia, hay que pensar la filosofía, hay que estar en diálogo permanente, hay que hacer todo lo posible para traducir los códigos. Lo mismo que nos sentimos bastante seguros cuando te traducen del chino, aunque tú no tengas ni idea de lo que significa, o del japonés, un kanji, y te digan, fíate, significa esto, yo creo que me tengo que fiar de la ciencia y del conocimiento que ellos tienen, de una realidad, de un ámbito de la realidad, y ellos del mío. Y fiarnos significa hacer un acto de diálogo, de confianza, que puede permitir un conocimiento ensamblado, que utilice un mismo código. Pero a eso le quedan años, por la soberbia del filósofo y por la prepotencia en la que se mueve hoy la ciencia, en el sentido de lo difícil que es el diálogo. Yo quiero partir un poco de qué es lo que está limitando a la ciencia actualmente, por lo que he estado escuchando, principalmente es el miedo, el miedo a hacer el mal o a hacer un mal uso de la ciencia. Entonces, algo que sí que hemos visto en la naturaleza, incluso contigo en clase Ángel, que es como una competencia que existe en la naturaleza, por ejemplo, que entre dos, compañeros, como puede ser en la Fórmula 1, por ejemplo, siempre tiene que haber un ganador. Y por jerarquizar un poco con lo que estamos hablando, por lo que hemos estudiado por definición, la filosofía es como la ciencia de todas las cosas, por sus causas y por sus razones lógicas. Entonces, dentro de esto, sí que meteríamos ciencia. Existen ciencias experimentales, podemos meter biotecnología, o hay ciencias que llaman sociales, que forman partes de la filosofía. Entonces, lo que sí que veo, que desde el punto de vista de la filosofía, y sobre todo desde el tuyo, Ángel, me llama la atención una visión negativa sobre lo que va a ser el proyecto de vida de todos, porque al final todos somos una comunidad más grande o más dividida, pero somos uno. Desde mi punto de vista, creo que siempre es animar a tu hijo, por ejemplo, a que vaya a entrenar y a darle suerte, a decir, venga, patán, corre y tal. Creo que la motivación es muy importante. Hay algunos experimentos es lo de apoyar las manos y que dices, puedo, tal. No sé si habéis leído algo así. Son experimentos psicológicos. Y que yo creo que la filosofía lo que tiene que hacer es animar y educar a la gente a explicar lo que es el bien para hacer un correcto uso de la ciencia, ¿no? Y al final entender todo. Pero has empezado por hacer una pregunta que luego has diluido un poco. Sí. La pregunta era ¿qué es lo que está limitando la ciencia? Sí, y por lo que he podido aprender de la charla y escuchar al final es el miedo, ¿no? De no hacer las cosas bien. No, no, no. Al final es el dinero. No te engañes. Pero... O sea, lamento bajaros al duro suelo, pero al final es el dinero. Pero tenemos la inteligencia, ¿no? Para transformarlo todo. Sí. En ciencias experimentales sin dinero, mal. Y quien paga, manda. Bueno, eso ya lo hemos discutido. De todas maneras, el dinero no... A ver, no es por crear polémica, pero yo no estoy de acuerdo que quien manda es el dinero, por lo menos, única y exclusivamente. Me refiero que teniendo dinero también hay muchas cosas que decidimos hacer o no hacer. Como tú dirías, pues de la inteligencia y de límites morales es que nos adjudicamos. Yo no creo que todos los males del mundo vengan del dinero, la falta de dinero o la lucha por el dinero. Ojo, pero bueno, esto es simplemente disentir un poco. retomándoles un poco desde el inicio, el diálogo entre la ciencia y lo que sería la filosofía y demás, la ciencia al fin y al cabo se basa en datos empíricos, es algo un poco más universal, sin embargo, la filosofía es mucho debate interno. ¿Cómo vamos a empezar a un diálogo con la filosofía con tanta brecha interna que hay? ¿Quién es el interlocutor, verdad? ¿Quién sería la cultura? Porque no hay una cultura universal, no hay algo que veamos que la moral universal pueda juzgar a las demás en base a si está bien o mal. Es decir, dada esas brechas, ¿cómo vamos a comenzar ese diálogo? Yo, bueno, lo he dicho en el debate y te lo vuelvo a repetir, yo creo que la principal aportación es la formulación de hipótesis. O sea, una correcta formulación de hipótesis que después puede someter a veracidad experimental, a contraste, a discusión y tal, es absolutamente fundamental para el avance científico. Y la formulación de las hipótesis tenemos que aprender a hacerla de los filósofos. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Con una defensa así, yo ya casi poco tengo que decir. No, es verdad que en la filosofía da la apariencia de que hay tal conflicto interno de que no tenemos interlocutor válido, sino que cada uno, cada maestrillo tiene su librillo y tal. Bueno, sí, pero la filosofía es argumentación racional. No vale cualquier cosa. Es verdad que ahora la filosofía postmoderna es una especie de literatura comparada entre egos. Pero la filosofía tiene una cosa que se llama la metafísica que es una argumentación racional sistemática y que accede a niveles de realidad cada vez más profundos. Pero a la filosofía, a la metafísica, a la filosofía seria, le pasa lo mismo que a la filosofía, a la ciencia seria, ¿no? Que al final acaba en un conflicto de interpretaciones. Y parece que no es así en la ciencia, ¿no? Que hay mucho más seguridad y que el método es implacable y que el conocimiento se puede tocar, medir, pesar, etcétera. Pero no estoy tan seguro. Comentaba yo el otro día que hay un libro de Derek de Sola Price que es un físico de Berkeley que se titula Big Science, Little Science que decía, él es físico, que a medida que sabe más la ciencia, sabe que sabe menos. Nuestro crecimiento es exponencial en ignorancia. Cuanto más sabemos, sabemos que sabemos menos. Eso es una cosa para reflexionar, ¿no? Porque yo creo que lo que hay que hacer es llamar a la humildad, al filósofo y al científico y seguir buscando la verdad porque está ahí, al lado. y es de dos caras, es filosófica y es empírica. Una porque aporta la razón y la hipótesis, como dice Fernando, y la otra porque aporta la experimentación. Y sin esas tres cosas no hay método científico. Claro, y además, perdona, ibas a intervenir. Sí, pero si quieres. Además, hay un ejemplo muy bonito que yo, en el contexto de lo que está diciendo Ángel, que yo recomiendo que releáis porque seguro que conocéis qué es lo que llevó a la formulación de lo que hoy día, bueno, la seguimos revisando, pero es la mecánica cuántica. O sea, los resultados que dieron lugar a los distintos modelos de conocimiento de la materia estaban ahí. Los resultados estaban ahí. Era la incorrecta formulación de hipótesis lo que tuvo a tanta gente ocupada en darnos soluciones incorrectas. Y al final, la solución correcta fue el principio de incertidumbre. Piensa sobre eso. Solo un pequeño matiz, efectivamente. Hay que distinguir y diferenciar muy bien entre el dato y la teoría con la que a partir de ese dato construimos. O sea, cuidado, porque muchas veces pensamos la ciencia es inamovible en el sentido que el dato objetivo universal, etcétera, y en realidad eso es más bien una entelequia que tenemos sobre lo que es la ciencia experimental. Porque la ciencia experimental a fin de cuentas una vez que recoge los datos tiene que hacer interpretación de esos datos. O sea, que ahí también hay que tener cuidado. Y es eso, que muchas veces la interpretación está muy sesgada por tu hipótesis previa. Y por todo aquello que comentábamos de la sociología de la ciencia. Bueno, en eso ya sabes que estuvimos menos de acuerdo. Pero es muy interesante. Hola, yo quería preguntar hasta qué punto es importante la presión de la sociedad en este diálogo entre la ciencia y la filosofía principalmente porque me ha parecido muy interesante cuando ha estado contando Fernando que realmente la modificación de organismos, la ciencia ha estado inherente al ser humano desde el principio básicamente de la historia y realmente que nos ha dado cierta importancia a estos puntos, avances tecnológicos o otros puntos de la historia donde realmente ha sido la sociedad quien ha planteado esas preguntas o que ha pedido cierta respuesta. entonces en este diálogo entre ciencia y filosofía a pesar de que lo veo necesario digo vale la pena porque realmente si la última palabra va a tener la sociedad lo que pide la sociedad o lo que exige pues eso es lo que lanzo es lo que me gustaría saber. Yo lamento pero es que no te he entendido muy bien la pregunta lo siento Pues a ver si realmente la presión de la sociedad juega un papel fundamental a la hora de plantearos esas preguntas y sobre todo si merece la pena partirse la cabeza para responderla si realmente al final no sé si va a llegar o se va a entender lo que vais a querer decir o no sé si me... Yo creo que te entiendo ahora o sea vamos a ver partirse la cabeza merece la pena siempre si no no estaríamos en una universidad eso para empezar o sea que eso hay que discurrir hay que discurrir todo el tiempo y luego ni la filosofía ni la ciencia son entes per se la filosofía y la ciencia son creaciones humanas y los humanos vivimos en sociedad con lo cual que si tú mismo te contestas que es decir evidentemente que hay una presión social porque esto ocurra pero simplemente porque esto ha nacido de la sociedad eso es así es como yo lo veo o sea no no existe la filosofía o sea eso es lo de Platón nada quien tanta manía le tiene ángel no existe el mundo aquel y luego el reflejo aquí no eso no es verdad o sea todas estas creaciones son humanas son sociales claro que claro que hay presión social por supuesto que la hay y además merece la pena que la haya es decir no dejes de pensar nunca pero ahí yo también afirmaría y esto generalmente se suele entender mal y generar mucha controversia que hace falta liderazgo es decir hace falta gente formada muy bien formada con vocación de servicio de servicio a la sociedad pero que sean lo que siempre habéis escuchado en esta universidad que sean capaces de ser locomotoras de esa sociedad a la hora de plantear un debate en relación a una tecnología que tiene grandes implicaciones morales hombre ahí tienen que estar precisamente los filósofos los científicos como voces autorizadas porque son los expertos en la materia de alguna manera hablándole a la sociedad oye esto mira así esto no en el vídeo hablábamos creo que hablábamos en el vídeo de la conferencia de Asilomar por ejemplo los propios científicos junto con filósofos etcétera nos reunimos y decimos oye esta tecnología el DNA recombinante todavía no sabemos muy bien cuáles pueden ser las implicaciones bueno pues vamos a poner unas barreras preventivas para analizar las consecuencias etcétera y de alguna manera eso también forma parte por ejemplo del ejercicio de divulgación de la ciencia en general pero el ser capaces de dirigirse a la sociedad que te plantea problemas y quieres soluciones a esos problemas pero tu responsabilidad es decir cuidado no cualquier solución a ese problema por mucho que la sociedad lo esté demandando quizás sea moralmente lícito por ejemplo o sea que hace falta también capacidad de liderazgo y una cosa te recomiendo que leas dos libros de la guía docente que tengo yo puestos en la bibliografía si te interesan estos temas uno es la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn que es un clásico lo debéis de leer todos y el otro la sociología de la ciencia de Merton pero vamos literatura infinita y casi todos los filósofos de la ciencia y por lo menos los que yo he leído y son una buena batería casi todos son científicos y en el último momento de su carrera se ponen a hacer filosofía Tres últimas preguntas Yo tenía una pregunta en el sentido de dónde está más o menos el fin último de la ciencia y dónde está el bien y el mal y si sabemos bien si es el bien y el mal lo que hacemos a día de hoy con la ciencia porque sí que es verdad que está evolucionando un montón que se está buscando la cura del cáncer que se está buscando resolver el problema del hambre de mucha gente con transgénicos curar el sida todo ello pero al fin y al cabo lo que es la realidad es que somos animales y nuestra población está aumentando a un nivel increíble y somos destructores así entre comillas entonces ¿a qué fin lleva esto? porque si cada vez la gente tiene una esperanza de vida más alto nace más gente o sea en el fondo nuestro propio fin es una destrucción Yo a lo del bien y al mal estoy seguro de que hay gente aquí mucho más capacitada que yo para contestar a lo del fin de la ciencia te contesto con una única palabra conocimiento las aplicaciones vienen luego el fin de la ciencia es el conocimiento Es que esa pregunta tenemos que quedar unas cuantas cervezas y meses para hablarlo es muy complicado pero sí que te respondo sucintamente a esto no estoy de acuerdo contigo en nada verás por qué razón porque no has incluido variables que son pertinentes y que la historia de la humanidad las tiene claras estamos asustados porque nos ha dado a todos por vivir en Manhattan y sentimos el agobio la presión el tráfico la multitud y nos entra no sé qué cosa pero este planeta va a experimentar epidemias pandemias guerras catástrofes ecológicas diezmaciones se dice de la población y hace falta tener recambio generacional y luego además hay otra cosa que es importante toda la situación del pánico que nos crea la demografía y tal al final hemos cortado por ahí cuando había una intervención al final que tenía que ver con esto Kasun que fue una política noruega y luego trabajó para la ONU hizo informes etcétera escribió un libro que se llama guerra contra la población que es impresionante y al fondo está este miedo o este pánico que tenemos a la demografía a la sostenibilidad del planeta a que todo esto está generando la destrucción de tal ese pánico se basa fundamentalmente en que tenemos a la cabeza de las instituciones a gente que está descerebrada ignorantes políticos que vienen trasnochados en un esquema absolutamente obsoleto corruptos etcétera etcétera Kasun dice que en los análisis de población que ellos han hecho se podría este planeta aguantar más de 70.000 millones de habitantes sin ningún problema y que podían vivir todos juntos en el desierto de Texas con una buena organización de ingeniería de biotecnología de una buena planificación con una tecnocracia bien asentada sin politiqueos de nada una buena estructura de conducción del agua de los residuos y de todo y el planeta está por explotar el único problema es que hay una mala organización de la explotación de los recursos del planeta una mala gestión de los residuos una mala organización política de las cosas que suceden y dejan de suceder porque aquí lo que cuenta es el dinero no solo no solo bueno para los malos estamos diciendo tampoco a mí me gustaría a mí me gustaría saber qué papel juega la política entre este diálogo entre filosofía y ciencia porque al final respecto a lo que decís antes quién es más peligroso si el filósofo o el científico yo creo que es más peligroso el político porque al final era como lo que decís vosotros el peligroso no era Marx era Stalin y por verlo desde otro punto de vista el peligroso no fue quien creó la bomba atómica fue que mandó que se lanzase entonces pues ahí va mi pregunta ¿tú quieres en este debate un papel para los políticos o lo no? yo no yo creo que en España bueno como a los políticos probablemente también reflejo de la sociedad en términos generales la ciencia experimental y bueno y la humanidad es probablemente mucho menos importa poco bueno pues no sabía muy bien qué responder simplemente es un debate inexistente pero en otros países y en otros ámbitos más serios sí que es verdad que el político juega un papel fundamental y eso lo ves por ejemplo pues en un país como Estados Unidos donde existen lobbies no sólo dedicados a cuestiones como por ejemplo petróleo armamento tabaco etcétera sino que también existen lobbies y ojo que muchas veces la palabra lobby parece que tiene una connotación necesariamente negativa no tiene que por qué tenerla hablemos más desde una asepsia de grupo de pensamiento de presión y claro que hay grupos de pensamiento y que ejercen cierta influencia en la agenda política de Estados Unidos relacionados con la ciencia relacionados con cuestiones morales éticas llamémoslo filosofía entonces verdaderamente ahí sí, el político juega un papel importante aquí en España vuelvo a lo mismo probablemente juegue un papel importante simplemente porque bueno hace un desdén absoluto a la ciencia experimental y a las humanidades ya ni os cuento ¿Puedo? ¿Me dejas 30 segundos decir una cosa porque me gustaría que le siguierais la pista? Hay una iniciativa en marcha desde hace aproximadamente un año que ha nacido en el seno de un grupo de científicos que se llama Ciencia en el Parlamento y yo creo que es una cosa muy interesante no me voy a dedicar aquí ahora a describirlo porque es muy sencillo teclear Ciencia en el Parlamento en internet y veréis las ideas tan interesantes que hay ahí en relación con lo que dices de los políticos Eso es una pregunta rápida no sé si la contestación es tan rápida o no pero lo que decías antes Fernando que habíais puesto que se había que ponerle límites a la ciencia a la hora de investigar y hacer descubrimientos tú decías todavía no tenemos las herramientas para curar enfermedades genéticamente lo de la línea germinal como habías dicho pero en el caso de que eso se pudiera empezar a hacer ¿crees que habría algo que pudiese frenar que eso no se utilizara con fines eugenésicos o frívolos o de edición como lo que hablaban de los bebés a la carta de empezar a crear solamente humanos perfectos? O sea si habría algo que pudiera evitar eso Vale aquí nos tenemos que mover en el término de la legalidad es decir tenemos que asumir que cualquier cosa que diseñemos tiene que ser la legalidad la legalidad no la podemos no la podemos diseñar porque está fuera de los cauces de la legalidad Perdón que te interrumpa pero por ejemplo en países como en China o como en Japón que no sé qué clase de legislatura tienen pero sí que sé que tienen mucho menos controles y muchas menos trabas para hacer ciencia y pueden hacer básicamente lo que les dé la gana Bueno eso es algo que yo sé que es un lugar común yo no soy no tengo la veracidad absoluta de que eso es así pero como no la tengo puede que tenga razón o puede que no la tengas pero cuando te digo lo de la legalidad me refiero a que es un poco como una introducción a lo que te voy a proponer ¿dónde está el límite? ¿cómo lo podemos hacer? desde luego el límite está en un debate absoluto centrado en la ética absolutamente y para eso como decía antes a tu compañero necesitamos instrumentos los instrumentos están existe en España existe una cierta bueno esto Javier lo sabe mucho mejor que yo porque se dedica a eso ¿no? una cierta comunidad de bioética hay comités de bioseguridad en los hospitales hay comités de ética eso existe en esa la composición de esos y los elementos que deben utilizar los componentes de ese debate eso ya es más delicado pero seguramente se podría se podría digamos diseñar claramente a mí desde luego me parece y esto ha quedado meridianamente claro a lo largo de toda la hora anterior yo defiendo la presencia de científicos ahí y también la de gente con visiones más centradas en cuestiones relacionadas con las ciencias sociales pero sí sociales también pero con las ciencias humanas moral y tal o sea eso es muy difícil diseñar el futuro pero de luego lo que tenemos que dotar ya desde ya es de instrumentos esa es mi respuesta a tu pregunta me dicen que la última Miguel adelante Miguel tienes el honor de cerrar es que decís que los políticos pues tienen un papel muy importante pero es que en el colegio y demás en otros sitios no siempre nos enseñan más en el último curso por ejemplo damos más damos historia filosofía pero por ejemplo la parte de humanidades no da nada científico entonces mi pregunta es cómo van a saber la población o sea lo que hacemos la importancia de bueno de los descubrimientos científicos cómo vamos a poder comunicar bien sino si la gente no sabe bien a lo que nos dedicamos la pelota está en tu tejado si eso creo bueno yo es que si fuera ministro de educación cambiaría el bachillerato y haría una nueva ley de educación pues sí efectivamente esa es una cuestión muy importante entre otras cosas por eso por ejemplo nuestros profesores de humanidades también hacen cursos de introducción a la ciencia experimental dicho esto bueno pues nada simplemente queríamos queríamos daros las gracias por vuestra asistencia vuestra participación e interés y por supuesto por todas las preguntas y que sepáis que si voy que sepáis que bueno ya sabéis que estamos aquí para todo lo que necesitéis si queréis seguir preguntándonos en petit comité o en las clases con Ángel etcétera y por supuesto dar las gracias tanto a Fernando como a Ángel no me las voy a dar a mí mismo porque si no quedaría de muy mal educado pero darle las gracias a ellos también por venir con lo cual pues nada muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos